Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, gente bonita de todo el mundo, bienvenidos sean a Viajero USA con Mateo, mi nombre es Mateo y les traigo este muy bonito video el Bab Madir de Chino Hill, este templo hindú muchachos y muchachas abrió sus puertas en el año 2012, es un templo espiritual budista muchachos donde tú puedes ir a pues a relajarte a tomar fotos en un casamiento, en una primera comunión, aquí quedan esas fotos perfectas, está abierto para todos sin importar credo ni religión, Pramuk Swami Maharad es el creador muchachos de este hermoso mandir, este mandir muchachos está ubicado en la ciudad de Chino Hills, es una ciudad del condado de San Bernardino, con muchas controversias, con mucha oposición al final se construyó este hermoso edificio, ocupa 20 acres y tiene en el centro un estanque en forma de loto, este edificio muchachos y muchachas o complejo tiene un centro cultural, un gimnasio, tiene aulas y quiero que sepan muchachos que este complejo fue creado con aproximadamente 900 voluntarios, incluyendo muchos hindúes, ya nacidos aquí en los Estados Unidos, pero antes muchachos, pero antes de continuar suscríbanse a mi canal, suscríbanse, háganle click a la campanita, también háganle o seleccionen todos para que si te lleguen todos los videos que estoy creando, gracias, y esto muchachos no, no es el, todavía el templo es la entrada a uno de los edificios en el cual tienen una tienda de comida, tienen estatuas de la religión hindú y pues como pueden ver es madera tallada, todo el edificio está cubierto con este tipo de madera. Y continuando muchachos, este mandir o este complejo está hecho a prueba de terremotos, ya que aquí en California pues sí que tiembla todo el tiempo y lleno en un terremoto de gran magnitud, pues lo soportaría, es el primer complejo hindú que es a prueba de este tipo de fenómenos naturales. Y este complejo hindú muchachos está a 45 minutos de Los Ángeles, te vienes por el, por la carretera 60, la autopista 60, esa se une al 71 y aquí en Chino Hills está este complejo. Este edificio muchachos o este complejo está hecho imitando los templos hindúes, el cual muchachos pues se caracteriza por la creación de templos de peregrinación, además practica la yoga, rituales, se caracteriza muchachos por tener la creencia del ciclo de la muerte y el renacimiento. Ok muchachos, también por la creencia del karma que es el cual significa que cada acción, reacción tiene una consecuencia. Cuando tú vienes muchachos aquí, muchachos y muchachas al Mandir o el Babs, que también es el nombre que tiene, tienes que cumplir con ciertos requisitos, por ejemplo, para entrar al templo, te tienes que quitar los zapatos, también tienes que estar vestido de manera correcta, que no enseñes mucho la pierna, no tan escotado y tampoco puedes, ya estando dentro del templo, no puedes utilizar tu celular para sacar fotografías. Visitar aquí el Madrid, muchachos, te va a llevar aproximadamente 30 minutos a una hora, depende de lo que tú quieras ver, explorar. Puedes andar en el jardín, entrar al templo y caminar por sus pasillos de manera tranquila, te causa paz y tranquilidad el estar en este sitio, además de conocer una cultura completamente distinta a las nuestras, una cultura rica en lo que es su religión más que nada, es su riqueza cultural. Y algo que se me estaba pasando en contarles muchachos y muchachas es que los materiales, la mayoría de los materiales fueron traídos desde la India por medio de él, bueno llegaron aquí a Long Beach, al embarque que está aquí donde llega toda la mercancía de Asia, aquí es donde llegaron todos los materiales y después aquí mucha de la gente hindú empezó a elaborar estas figuras budistas. Hasta la arenisca, esa arena que le da ese color rosado también llegó desde la India. Mucho del material también que se utilizó es mármol italiano muchachos y muchachas, el Mandir muchachos tiene cinco pináculos, dos grandes cúpulas, cuatro balcones y 122 pilares, además tiene 129 arcos, que los verás por todos lados. Las piezas que no se pudieron hacer aquí, bueno las hicieron artesanos allá en la India para después traerlos aquí a la ciudad de Chino Hill. Este complejo muchachos y muchachas estuvo a punto de no ser construido, ya que pues la ciudadanía se oponía, porque bueno, pensaban que iba a ser un refugio para gente mala que quisiera dañar al país, no quiero decir la palabra que se utiliza regularmente porque podrían quitar el video, pero esa fue la razón por la cual se oponía la gente de aquí de Chino Hill y que iba a venir gente del tercer mundo a vivir alrededor de este templo. Eso es lo que la gente se creía. Si tú que vives aquí en los alrededores muchachos o no tan lejos de aquí, pues puedes venir. Si quieres sacar fotos sin que haya mucha gente, pues ven en la mañana. Está muy solitario como se ve aquí entre semana obviamente, porque los fines de semana pues va a haber mucha mucha gente. Entonces, si quieres sacar fotos sin que te molesten, pues puedes venir desde las 9 de la mañana hasta las 12. Y no te confundas al venir muchachos, porque a pesar de que la entrada principal está cerrada, bueno, cuando yo fui estaba cerrada, sin embargo ir al complejo a donde está la tienda, tú puedes entrar aquí donde están estos objetos en venta que por sí están económicos y muy bonitos. Me gustaron, no tengo el conocimiento de qué diosas son, pero eso fue. Entré por ahí y pude andar por toda la construcción. Gracias muchachos por haber visto mis videos. Suscríbete, hazle clic a la campanita. Si ya te suscribiste, muchas gracias y espera mis siguientes videos que estaré poniendo los días jueves. Gracias, pásenla bonito, disfruten su día, sean muy pero muy felices. Sí, ya, ya. Yen Yen Yen